No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las alejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón No ves tuyas porque si No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Y si dejarla junto al sufrimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Hasta habrás dado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esta mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho Y reconoce Que este latido no se miente Y estima que sea así Es el fuego del amor Cuanto más parece firme Tu castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie Excepto a ti Estreches de amor Egoísmo Estreches de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Oye, no voy a aguantar Tu corazón Oye, no voy a aguantar Tu corazón Oye, no voy a aguantar Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estreches de corazón Estreches de corazón